que tal amigos youtubers ya estamos aquí nuevamente en otro vídeo pero quiero explicarles algo este es un vídeo distinto a los demás porque se dio la casualidad de que estuve estaba trabajando y se me apareció un personaje que ustedes ya conocen y no lo voy a hacer hasta que vean el vídeo así que espero que más que todo no sé si se diviertan con el vídeo pero sí que les agradezco a la cámara pero más que todo más que le guste que por lo menos sea agradable para ustedes y también quiero que por favor le ponga mucha atención que más que todo es un mensaje para la juventud así que espero que le guste y vean todo el vídeo que al último vamos a tener una sorrecita realmente está perfecto está perfecto está en perfectas condiciones para que pueda caminar a una el transeúnte para que no hagamos nada de obstáculos aquí en el pueblo ya que este pueblo es un cantón tenemos derecho de cuidarlo no ensuciarlo ni votar en su ciudad en la calle nada de eso porque realmente realmente aquí digamos no no se necesita de ser un pueblo limpio y muy bonito 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 bueno yo le digo yo le digo a la salida a la licenciada a la señorita licenciada a la comisaria que el respaldo para ella en la el refuerzo policial que quiero tenemos los señores en darme los señores en darme puede dar red puede también dar de seguridad al al pueblo del cantón el empalme muchas gracias hermano linda que dios te bendiga no está bien está bien está bien para que cuesta y me van a matar el mañequito no cuidado no ha aparecido mañeco nuevamente de amigos no estaba trabajando quiero que el mañeco cuenta que pasó m reno ya no sabe cuál es mi vida toda la vida así mismo el hombre que andan en alcohol y drogas siempre andará feísimo hasta la hueva no no hasta la hueva hasta aquí no se entienden no qué va a ser mañequito tú me que te puede ayudar cuéntame tu veo como desesperado ya de pronto mira me pasó un caso así me ve la cara así me la ves que te pasó por malcriado toda persona malcriada le pasa algo en la vida la ley y la seguridad siempre serán seguridad me tiraron gas en la cara como así que no ha sido malcriado por malcriado no porque sea un mal nadie entonces está bien ahí está la seguridad de la ley de vaca no es la seguridad elegante aunque hay uno que son falsos también claro hay uno que son también corruptos pues tú crees que no hay seguridad mira qué pasó ahora mi hijo ahorita le pido disculpas al patrón de los cantantes al señor héctor laborpo a héctor la voz la voz la voz ya por grabarme un poco de su de su término como yo soy el que habla y mi don es hablar y la gente a mí me paga para poderme escuchar y pregunta si sufro y si lloro si tengo una pena que lloro por dentro yo soy el que habla vuelvo y respeto disculpa meñanito chévere mi rey mira quiere que te diga en realidad quién soy yo loco yo soy lo que dejaron de lo que se robaron yo soy américa latina un pueblo sin piernas pero que camina soy lo que me enseñó mi padre el que no quiera su patria no quiera su madre y no me regalen más dinero porque ya no los leo todo lo que yo veo no está viendo lo que estoy viendo eso es lo que yo creo y que quiere que me ponga alegre como día de fiesta mientras veo tanta pobreza y tanta riqueza y yo no tengo ni para parar mi mesa y fue puta ni para comer se tiene para que no entiende porque los millonarios no entienden por qué no tienes para comer hermano yo te voy a hablar en serio quiero que y esto es que quiero que lo escuchen todos los jóvenes yo te voy a hablar a ti a la cruda está bien si mi hijo porque yo te veo que tú estás así no y te lo voy a decir sinceramente yo a mí me da pena ver tu caso porque tú eres una persona muy inteligente porque tú tienes tu mente tienes todo y tienes que saber lo que tú chucha haces pues tú me crees a mí y la no 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 tú eres una persona inteligente yo sé que tú eres súper pila por eso te digo a ti lamentablemente el alcohol y la droga lo tumba cualquier persona hasta el más inteligente y gracias a Dios yo le pido a Dios que todavía mi mente está sana todavía sé que él es ley y que acá es municipal y que acá es todo se entiende gracias a Dios le pido eso que todavía no ando loco como andan los manes mugrocho se entiende tú no eres loco pero yo no tengo nada ya me da y decir lo que tú no tienes absolutamente nada por eso te digo a ti que no es porque me dé pena sino que me da pena tu caso porque tú eres una persona inteligente y muchas personas muchas personas están involucradas en las drogas y el alcohol como tú lo estás en este momento te lo estoy diciendo a ti en la cara yo te admiro a ti por lo que tú dices por tu inteligencia y por todas las frases que me sacas porque nadie habla así mira te digo tenemos que hablar amigo para la persona que me está viendo hoy te vengo a advertir amigo intervengo porque sé que caminas por la senda que hace tiempo yo recorrí loco tú me puedes decir a mí que no has hecho nada más que siempre me juras que con aventura no pero yo conozco bien tu sinvergüenza sé perfectamente bien que te has enamorado y ella se llama blanca no y una vez perteneció a mí te estoy hablando de la droga blanca tú eres mala y nuestro amor tendrá que terminar mi hijo bien, 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 bien gracias mira, mira, mira como minimizan a la gente loco según ellos son inteligentísimos pero tienes que ver la realidad de la vida tú crees que algún día no te vaya a llegar una desgracia tú maldito hijo de puta como el que me pasó hablando verga algún día te llega una faltonada porque yo fui bueno también y si te llega a llegar un defecto malo y te caes en la droga el vicio por mentalidad sentí porque algo malo te ha pasado pues mira como pasa entrevistas a verga entrevítalo a él pues a ver que chucha va a hablar ese bobo ese le envía que va a hablar ese bobo hay que el que tiene el bacán bobo a su hijo de puta escúchame, escúchame perdónenme que me perdone el mundo mijo pero es lindo la libertad de prensa es lindo porque tú hablas lo que no tampoco lo que te da la gana porque hay seis responsables pero yo estoy diciendo la verdad mira como pasan atropellando a la gente no tienes a quien entrevistar mira tú estás conscientemente que las drogas hacen daño tú sí eres consciente que las drogas hacen daño blanca, blanca es mala y su amor tendrá que terminar conmigo tarde o temprano te digo yo siempre fui a Vispado tengo 47 años, 46 ya voy todavía estoy vivo gracias a dios y he vivido un historial que cualquier bobo eso no se lo sabe eso solo le agradezco a dios y a la universidad de la calle hay gente que no saben todavía lo que es la calle porque a veces a veces vivimos con dinerito y ya tú no sabes nada en cambio el que vive es chiro ese es el que tiene que venir aquí a ver cómo te comes una comida diario loco él se va a preguntar qué pasó hablando verga porque tiene dinero él podría tener dinero pero no tiene nada por eso te digo desde ahí no tiene nada crees que algún día quisiera que le llegara la desgracia como lo dije que había una vez el millonario en escasez no quisiera que le llegara la desgracia este desgraciado yo quiero que tú le mandes un mensaje a todos los jóvenes sobre tu caso y que pongan conciencia sobre el consumo de drogas porque tú no tú tienes que querer que que otra persona no yo siempre mira te digo discúlpame ahorita le digo a la juventud de colombia y de todo el mundo dijo porque en colombia está la esencia de los más podridos del mundo porque de ahí se ya yo lo le pido a la juventud de colombia de todo el mundo que le diga no a la droga mío no ve cómo ando yo loco yo fuman elegante déjate no otra para mí me conoció he tenido mujeres bonitas me dejaron porque así es la vida porque te van a querer así creeslo todo bien mi hijo yo me retiro que te sienten cuando cuando se drogan qué es lo que siente cuál es la satisfacción de meterse esa hueva la forma de o sea como de de volar de sentirte en otro lado se entiende o sea es adicción por ejemplo yo ya no tengo droga yo ando ya zarado ando es con coraje ando es que quiero como matar un desgraciado pero cuando ya tengo la droga y ahí si ya hay buenas tardes chévere es la realidad de la vida mi hijo pero no le digas a nadie como te quiero hazle creer al mundo que no es así porque existe la envidia en este mundo hijo de puta porque tú me paras bolas no viste ese tonto que pasó diciendo aquí en entrevista entrevístalo a él pues entrevístalo a él pues entrevístalo a él nada más listo yo lo que quiero que los jóvenes entiendan que si me explicas que esta vida no está bien pues mañequito mira te voy a decir mira preso en mi hondo quebranto yo sumí mis ojos en llanto y con la emoción de un infante saqué de la jaula al preso posee con mi boca un beso sobre el rosado plumaje y en mi mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón mi mejor mujer de todas se llamó rosa y por eso me la hice rosa la mujer es tuya claro por eso me la hice y acá tengo mira ve otra rosa otra rosa porque me gustaban las rosa por mi mujer ya tenías dos rosas no me gustó las rosa por el nombre de mi mujer rosa cambio y fuera mi hijo gracias por el mensaje a los jóvenes no chévere mira les saluda aquí a la la está bien que mejor no hablo huevado no soy quien para darles un mensaje pero por lo menos quiero hacer algo bueno por ustedes y así que si tienes un amigo que está por ese camino que se quiere desviar hazle ver el video y aconseja lo de esta misma manera quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo que me han dado por los mensajes que me mandan por los por las invitaciones que me hacen a todos lados verdaderamente muy agradecido no pensé que hice el primer video que iba a tener tanta acogida y espero que esto vaya de largo y yo siga sacándole aunque sea una sonrisita a ustedes quiero mandarle un saludo en especial no tengo una persona especial pero quiero mandarle un saludo a todos los países que están que me ven por ejemplo en Nicaragua, a México, Colombia, Chile, Argentina me mandan saludos también de Alemania, de la Gran Bretaña, o sea de todos lados no pensé hasta un chino me escribió ahí en chino no sé qué mierda me dijo pero creo que también le ha gustado no sé qué cosa pero creo que va a tener que ponerle los subtítulos ahí en los videos para que ellos entiendan pero imagínense para escribir en chino bueno igual quiero darle un agradecimiento a todos ustedes por favor suscríbete a este canal si te gusta lo que hago por favor eso me va a ayudar muchísimo suscríbete, comenta lo que tú quieres que yo haga en un futuro los videos y por favor compártelo los videos a tus panas y toda la cuestión quiero pedirle un gran favor por favor vamos a hacer voy a soltar unas camisetas de Locuras TV y otras cosas que tengo ya diseñadas quiero regalárselas a ustedes, quiero que me sigan por favor en el Instagram estoy como Locuras TV Ecuador, síganme en Instagram que ahí voy a andar subiendo alguna imagen y por favor para que ustedes comenten o me manden un reto en estos días vamos a ir interactuando síganme en las redes sociales en Facebook Locuras TV, espero que te lo haya gustado el video y ya sabes Locuras TV para siempre supongo que te lo dejen y y y y Gracias por ver el video.